A pesar de lo que soy, me amas sin razón A pesar de lo que soy, tuyo es mi corazón A pesar de lo que soy, me amas sin razón A pesar de lo que soy, tuyo es mi corazón Señora, aquí estoy, haz lo que quieras Yo te serviré hasta el día que muera Y si muero hoy, me voy contigo Yo seré leal, mi fiel amigo El pasado dejó secuelas Pero tú sanaste la herida Puede que a veces me duela Pero la verdad es mi salvavida Yo sé que el camino es difícil Pero contigo se me hace fácil Pase en medio de la crisis Tú me haces la vida easy Un, dos, tres, ya tuve Mi pasado lo dejé Ya lo sé, cuesta creer Pero yo siempre soy A pesar de lo que soy, me amas sin razón A pesar de lo que soy Tuyo es mi corazón A pesar de lo que soy, me amas sin razón A pesar de lo que soy, tuyo es mi corazón You've been always with me, never let me down Caught up by the waves, but you ain't let me drown I was feeling low and needed to be found Y'all know y'all see this chain, but I'm no longer bound Medio trompe, cadenas, eh Por el diablo no siento pena, eh Yeah, this a whole move When I'm with my God, yeah I can never lose Yeah, you calling me and I'm calling back You got more for me than I wanna do that I can't believe you love me even when I laugh You always put me back up on the right track A pesar de lo que soy, me amas sin razón A pesar de lo que soy, tuyo es mi corazón